Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a este nuevo video Y bueno, esta ocasión mas que nada es un anuncio Les vengo a contar unos proyectos que traigo aqui en mente Y quisiera pedirles de favor a todos ustedes Suscriptores, su opinión Y bueno, sus recomendaciones Y tambien pedirles un poco su apoyo Entonces, como verán ultimamente he estado haciendo videos De C Y por ahi hace como una semana también hice un video de Android Ahorita lo que voy a seguir, voy a seguir haciendo videos de C Voy a seguir haciendo videos de Android Y probablemente habrán notado que he estado un poco inactivo Pero la razón por la que he estado un poco inactivo Es porque he estado preparando otro proyecto que quiero sacar Este, con suerte pues algunos de ustedes Pues se animen a entrarle a este proyecto Y el proyecto se trata de una empresa de hosting Que se llama ClickHost Que es mía Y bueno, pues ahorita ya tenemos sitio web Ya tenemos Twitter, ya tenemos Facebook Entonces, si te interesa hosting Y esta pensado principalmente Porque seguro muchos de ustedes son estudiantes A muy bajo precio Es decir, salen precios que puedes pagar incluso mensual No tienes que pagar todo el año Para el hosting Y esta bastante barato Y bastante económico Para que si quieres tener un proyecto Ya sea en PHP, en Python, en Ruby Este, bueno, no soporta Java Pero bueno, esos lenguajes al menos si los soporta Puedes tener tu blog en WordPress Puedes tener Joomla, Drupal Todo eso lo puedes tener ahí Y bueno, pues va a estar muy bueno Entonces yo los invito a que visiten esta página ClickHost.com El enlace lo voy a dejar en la descripción De hecho, aquí en el video lo voy a poner Y pues que nos sigan en Twitter, en Facebook Y si quieren, pues checar la página Y recomendarla a sus amigos Si no quieres un hosting, no importa Este, pero bueno Eso es lo que tengo para ti Ese es el proyecto que he estado trabajando Y por eso luego he estado tan tardado En hacer los videos Otra cosa Además de seguirle Ahora sí que lo voy a seguir más con Android Y con Lenguaje C También tenía otro proyecto Para hacer algunos videos de gameplay Algo de gaming Si les interesa Eso no estaría saliendo ahorita Eso estaría saliendo posiblemente en un mes O dos meses Hasta que ya Pues tenga varios videos hechos de programación Y para tener tiempo para hacer eso Porque lo principal Pues siempre aquí es la programación Y pues sí Pues más que nada Ese es el proyecto que tengo También tengo pensado aprender Rails Por ahí me están colaborando algunos amigos Para yo aprender Bueno, Ruby y Rails Y pues les quiero recomendar aquí El canal de mi amigo Marcos Uriel Que bueno, es de XB Toots El hace tutoriales de Ruby De Ruby on Rails Que es un framework excelente Para desarrollar aplicaciones web Y bueno, posiblemente yo también Esté trabajando con ese lenguaje En el futuro En el futuro quiere decir Posiblemente uno o dos meses O durante el próximo mes Y pues bueno Habría un poco más de variedad En los tutoriales No solo de C, de Android O de Java Sino pues también Posiblemente de Rails Y posiblemente Bueno, por el tema de los gameplays Este, no sé Juegos Diablo 3 Starcraft Este tipo de cosas A ver si les llama la atención Bueno, con la intención De hacer que el canal Crezca un poco más Entonces También por último Les quiero recomendar A los que les interesa aprender C Este libro Que se llama Enciclopedia del lenguaje C Que es de Francisco Javier Ceballos Está muy bueno Viene muy buen material No es No está dirigido Como que si no sabes Absolutamente nada Pero sin embargo Yo creo que si te va a servir De mucho bien En temas muy básicos Omito un poco Las sentencias Por ejemplo Las if El for Y todo eso Que es súper fácil Pues ya casi que es Intitivo para un programador De cualquier otro lenguaje Entonces Posiblemente esta enciclopedia Te vaya a servir Si te interesa aprender Un poco más Da muy buenas bases Para programación en C Para programación a bajo nivel Viene incluso Cómo incluir El lenguaje ensamblador Dentro de De esta enciclopedia Y bueno Con suerte Mi Windows Podré tener mi Windows El próximo mes Porque he estado dañada Y no puedo hacer Nada en el Windows Entonces eso también Me limita un poco Pero bueno Entonces Te invito a que Cheques todo esto A que dejes sus comentarios Que te agradaría ver más Si es C Si es Android O si preferirías Que aprendiera algo web Como no sé Ruby C Sharp De C Sharp También me interesaría Hacer tutoriales De C Sharp Posiblemente Java Para web Todo ese tipo de cosas Y más que nada Este video Para que tú me ayudes A mejorar el canal A tener más videos Y te gustaría Que le pusiera algo De gameplay Que bueno A mi la verdad También me llama la atención Jugar un poco Y grabar los videos Subirlos y todo Y bueno También que me apoyes Con el proyecto De la empresa De hosting Clickhost Está muy al pendiente Al twitter Si decides Estar Bueno Checando Lo de clickhost El twitter El facebook Porque van a haber cupones Y posiblemente El próximo mes Pues haga alguna rifa De algunos hostings No sé que piensen ustedes Y pues estaría regalando Alguno que otro hosting Con tal Bueno De atraer más gente A ver si les interesa Posiblemente Un concurso de programación O algo así Y el que gane Pues se lleva el hosting Entonces a ver Que opinan Y bueno Pues eso es todo Por este video Muchas gracias Y nos vemos A la próxima Ah si El fin de semana Habrá tutoriales Sin falta De Android Bye